Paulina Rubio. ¿Qué hizo mi chica adorada? Hermosa, la quedó bastante, pero bueno, pues la captaron hace unos días, pues defecando en la playa. Bien. En la orilla del mar. ¿En dónde? ¿En qué parte? ¿En Matamoros? Déjame te confirmo exactamente. ¿En Tampico? ¿En Toto La Marina? Bueno, pues resulta. ¿Portuallarta? No, según yo fue en España aparte güey. Aparte, bien. Poniendo el en alto el nombre de México. Claro, mi chica adorada, como siempre, haciendo de las suyas. Bueno, en un programa español que se llama Fiesta, fue captada haciendo el baño en una playa y dicen ustedes, ay, pero es que como, es que está de aguilita y pues sí se ve, o sea, la verdad es que sí se ve, no hay, no hay ni cómo decir que no. Se ve como de avestruz, porque está muy flaca, ¿no? Pero mi pregunta es fue captada. No dice, no dice en qué playa fue. Fue captada así, pregunto, ¿hay videos? Hay fotos. Ok, ¿ya viste la foto? Ya. Mi pregunta es, ¿no te traje de baño? O es que me acordé, hay una historia, hace muchos años había, en las olimpiadas, había un güey de caminata, iba caminando el muchacho, de repente se le aflojó, sí señor, y hizo poposita en la calle. Mientras iba caminando. Pues obviamente no, se tuvo que detener, se hizo el cho para un lado, el chole así, para un lado. ¿Y seguía caminando? Espérate, no. Ah, ok. ¿Cómo va a caminar cagando? ¿Tú puedes caminar y cagar? No, pues no. Yo creo que nadie. No puedo ni cagar sentada, güey. Bueno, ahí es un detalle. Este cuate se le aflojó el mastique, entonces, se pone de aguilucha, se arma el cho para un lado y avienta todas las heces fecales, fíjate que correcto ando ahí. Sí, sí, sí. Y luego ya no se limpia eh su colita y se otra vez el cho y sigue caminando. Qué profesional. Claro, mi Paulina Rubio hizo lo mismo, o sea, sí, se hizo pa un lado el el traje de baño o se lo quitó y dijo, anda raíz. No, 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 se lo hizo a un lado. Ok. Se lo hizo a un lado, este, pero lamentablemente. Y se limpió con agüita. Sí. Como en Japón. Sí, luego ya regresó al mar. Bien, bien. La verdad es que. Muy consciente ella, hizo en la orilla y no dentro del mar. Exacto. Me sorprende mucho porque a fin de cuentas, pues es la chica dorada, es súper fresa, jamás te imaginarías verla. En ese. En ese. En ese. O sea, tú dices, hay una foto de Ana Valero en el mar zurrando, te la creo. Sí, o sea, puede ser algo que pasaría, pero todo el mundo, sabes que yo creo que la gente dudaría más porque diría, no, porque ya no caga, o sea, es súper extrañida, entonces no es ella. Si tiene chance de ir al baño. Ajá. Ok. Pero acá te digo, es una chava que se ha caracterizado porque incluso ella creo que fue de las primeras que empezó a hablar con la papa en la boca, que era muy fresa o muy mamón en aquellas, en aquellos tiempos. Y entonces verla ahora en este estado tan vulnerable, si está cañón y dices, bueno, también pobre, porque pues había un paparazzi justo cuando lo estaba haciendo. Porrosita. Y hubo un montón de memes, o sea, la cantidad de memes que salieron en redes sociales, obviamente mucha gente se le fue encima para decir de que cómo iba a contaminar y esto y el otro, pero dices tú. Le ganó. Sí. O sea, yo te aseguro que no iba con toda la intención de, ah, ¿qué voy a hacer del baño? No, yo creo que sí le ganó, obviamente no era el mejor lugar para hacerlo y lo más malo es que la captó un paparazzi que, pues yo tengo entendido, cuando uno es mucho, muy famoso, pues tienes que cuidar todo lo que haces. Todo. Desafortunadamente, ¿verdad? Así es, pero bueno, ya, solo quería compartir esa nota, te quiero mucho, tía Pau, este, I feel you y. Porque tú sí puedes y ya no puede. Sí, no, pero aparte, o sea, como que ya se le botó la canica también, ¿no? Sí, claro. O sea, ya está medio alucín. Claro, claro. Entonces, pues ya me da ternura. Pero la amamos, la amamos. Sí, la queremos mucho. Sobre todo ahorita yo quiero entender que también está pasando por un proceso depresivo porque su mamita falleció hace unos meses, ¿no? Ya. Y dimos la nota aquí, son a dos amantes que falleció desafortunadamente víctima del cáncer, pero ya Dios la tenga en su santo reino, que descanse en paz y que, pues, pronto tenga resignación, mi querida Pau.